Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Un nuevo paseíto por la tarde, pos confinamiento, y disfrutando de esta maravilla, ya hemos hablado alguna vez de ella, es la Moricandia Arbensis, Moricandia Arbensis o Collejón, se le suele llamar. Es una brásica CEAE, mirar impresionante la luna que se ve ahí, detrás de la imagen, increíble. Estamos en un parque, los parques ahora, tened en cuenta que están abandonados, estamos en un parque, aquí cerca del mar, que vistas más impresionantes del mar, y aquí tenemos la Moricandia Arbensis, como os decía, Moricandia Arbensis o Collejón. Impresionante porque esto, la flor, esta flor, cuando te la comes, es brutal, ¿sabe? A Coll, como si nos estuviésemos comiendo una Colle, es una brásica CEAE, dentro de la brásica CEAE tenemos las Colles. Con la Moricandia Arbensis podemos desde usar las flores para acompañar cualquier plato, sean carnes, pescados, verduras, cremas, sopas, y con las hojas y las vainas, estas vainas de aquí, si las veis, estas vainas lo mismo, las podemos comer, como si estuviésemos comiendo col, ¿vale? Podemos encurtirlas, que es impresionante cuando las encurtes, ¿vale? Las pones en agua con sal o las acidificas, ¿vale? Haces en agua con sal y vinagre, lo que tienes es una cola encurtida, que tiene un sabor espectacular, pero en este caso la vaina. Luego esa vaina puedes jugar picándola o hacer lo que te apetezca con ella. Y también podemos fermentarla. Si quisiésemos fermentarla no tendríamos ningún problema para fermentar tanto las hojas, como las flores, como las vainas. Con lo cual podemos hacer cualquier tipo de fermentado, tipo chucrut o similares a los quinchicoreanos. Dicho esto, pues os invito a que disfrutéis estos días de estos paseos. Tengo la suerte de vivir aquí enfrente del mar, mar mediterráneo, lo que es allá al fondo, y a la vez tener muy cerca la montaña y poder estar en el campo. Así que os invito a que disfrutéis de estos paseos y prestéis atención a la naturaleza porque es increíble. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.